Y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso ¿Qué onda chicos y chicas? Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a un video más Bueno como lo pudieron apreciar en las tomas del clip que acaban de ver El cuarto literalmente está hecho un desastre gente Tengo ropa tirada aquí de este lado Tengo unas cosas allá que traje de Querétaro Este el cuarto ahorita está como en colapso gente Yo me di a la tarea de que le vamos a hacer una pequeña remodelación por decirlo así Bueno gente pues como parte de este refresh que le vamos a hacer O esta renovación que le vamos a hacer a la recamada Vamos a hacer el cambio de estas cortinas Son unas cortinas de la marca Home Creations Estas cortinas las vamos a sustituir por estas que tenemos aquí Las almohadas también Yo soy de la idea gente que no necesariamente tenemos que comprar almohadas como que muy caras De esas de 300 pesos Hace rato las andaba viendo Y las de Springer Las de losito que está durmiendo Estaban como en 200, 300 pesos una almohada Yo sé que hay cosas en las que no se tiene que escatimar en gastos Pero bueno realmente realmente La almohada no me hace tanto Yo compré estas almohadas Estas almohadas De la marca Na Mind Stays Ahí está la marca gente Estas las pueden encontrar en Bodeo Herrera Es como una parte intermedia Entre las básicas económicas Y las más caritas que vende Bodeo Herrera Igual más gente Entonces yo compré dos Aquí están las dos Y por primera vez en la vida Tuve la fortuna de encontrar Un juego de dredor Aquí está el juego de dredor Que compré en Coppel Aquí tengo el ticket Ahorita les voy a mostrar Aquí está El precio original era de 7.49 Ahí está 7.49 Y nos los dejaron En 500 pesos Ahí está 500 Pelucholares Y pues bueno vamos a comenzar A Ir componiendo un poco El cuarto Bueno pues vamos a comenzar Vamos a quitar la zapatera Y voy a sustituirla Por unas tablas Tipo repisas Para poner los zapatos de Michelle Y los míos Ahorita se las voy a mostrar Ese espacio que ven ahí Es el que vamos Voy a quitar Esa zapatera Porque si se dan cuenta De aquí a acá Existe todo Este pedazo Y a lo ancho De aquí Hasta acá Es que voy a meter Unas Tablas Para poder poner los zapatos Porque allá resulta Que allá también tengo Otra zapatera Con más zapatos Entonces está Sobrecargado El cuarto HIT Música Ok gente pues ya aquí es como quedó el resultado del edredón Estíralo de ahí chuponcito Eso Y ahorita vamos a cambiar ahora la cortina Vamos a ver como se ve Ok gente pues aquí están las cortinas Ya vamos a quitar estas No es nada del otro mundo Solamente es quitar Y poner Vamos a hacer la prueba El chuponcito ya nos está ayudando Uy esto porque está tan doblado Me encuentro con esta sorpresa que esta madre está así Dobladísimo gente Quien sabe que Que le habrá pasado Vamos a tratar de enderezar tantito El tubo para que no esté tan Tan gacho Y ahorita vamos a Poner la cortina Bueno gente pues ya aquí Desdoblamos el tubo Vean que parecía culebre Miren como lo dejamos Ya no está tan Tan doblado Entonces ya vamos Vamos a abrir también la cortina No está tan doblado Ok chicos pues aquí como pueden apreciar Este es el resultado final De como quedó esta pequeña renovación Que le hicimos a la recámara Se cambió edredón Se cambiaron almohadas Se cambió cortina Acá esta cortina También fue la que pusimos En el closet Si también Si se dan cuenta Ya no tenemos La zapatera fea que teníamos Acá tampoco Ya no está la zapatera Por ahí Si pelaron bien el ojo Se van a dar cuenta De un video Que ya también está próximo Pusimos esta pequeña Pusimos esta pequeña alfombrita Igual está próximo Este video de esta review Vean que bonito Vean que bonito quedó Todo el cuarto Ya no se ve feo gente Ya no se ve el cuarto Así todo Pues mal hecho Todo dejado Todo Sinceramente yo tenía Añísimos Gente Añísimos Que yo quería Meterle cortina Al closet Vean nada más La diferencia Como se Aprecia Allí Igual esta cortina Se le va a poner Una del mismo color Y de la misma forma Al fondo Y esta por la parte Enfrente Va a quedar así Para que se vea más chingona Gente Digo aquí está El edredón El edredón me encantó Está súper suavecito Gente Está muy bonito Si se dan cuenta La cortina Combina con Con el tapete Y pues así Es como va quedando Gente Y ahí les vuelvo A repetir Si pelaron bien el ojo Ahí se van a dar cuenta Posiblemente De algunas cosas Que ya se están Alcanzando A ver Ahí les mostré Tantito nada más Pero bueno gente Y ahí poco a poquito Van a ir Descubriendo Todo lo que ha estado pasando Principalmente Este ha sido motivo Por el cual He estado un poco Ausente con ustedes Y Déjenme en la cajita De los comentarios Que les pareció Este refresh A la habitación A mi me encantó Gente La verdad A mi me encantó Principalmente La La zapatera Ya no vamos a tener Ese Cuál sufrir Gente Cuál sufrir Y ya todo está Ordenadito Y en su lugar Como les digo Ya no vamos a tener La zapatera Fea esa Que tenemos Zapatos Arregados Por donde sea Entonces No olviden Suscribirse Gente Den su like Dejen su comentario Y Nos estamos viendo En un próximo Vídeo Subtitulado Subtitulado Subtitulado